Aquí tenemos observando una moneda de plata de México de 8 reales de la casa de moneda de Zacatecas, México de 1896, el Aziar FZ, 8 reales, Zacatecas, la fecha 1896, el Aziar Libertad, el Sol, vamos a mirar el canto, el reverso Mira eso Vamos a proceder a pesarla Ahí lo tiene Notando que tiene la Es muy normal en las 8 reales mirar esta condición Bueno ahí lo tiene, gracias por mirar mi video y suscribirse Gracias 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 por ver el video